Hola, ¿sabías que el color que eliges para pintar tu fachada puede influir en el confort de tus interiores? Ya que el color que elijas va a influir directamente en la absorción del calor de todo tu ambiente, además de la propagación del calor y de la luz en todos tus interiores. Por ejemplo, las tonalidades claras absorben mucho menos el calor y reflejan más directamente la luz natural, lo cual te beneficiará al final de mes cuando tengas que pagar la luz, ya que esto hará que ahorres en tu consumo de energía. Y por el contrario, si optas por un color más oscuro en tu fachada, los espacios serán un poco más oscuros además de más calientes. E inclusive, dependiendo de dónde se encuentre el predio, es posible que tengas que recurrir a aire acondicionado dentro de tu hogar. Si optas por un color amarillo para tu fachada, la absorción del calor es del 24%. Si te inclinas más por una fachada color negro, la absorción del calor será del 96%. Para una fachada con tonalidades rojas, la absorción del calor será del 77%. Si te inclinas por una fachada color azul, la absorción del calor será de un 36%. Para una fachada blanca, la absorción del calor será del 20%. Y para una fachada con tonalidad gris, será del 90%. Esperamos que estos tips te hayan servido y no te olvides de seguirnos para más contenido.